Hola amigo, bienvenido a otro video, soy Chapin, estamos con los compañeros en otro nuevo video. Vamos a hablar de un tema importante. Así es. Pues gracias a todas las personas que ven los videos, ahora vamos a platicar acá con Lucila. Pero hubo una suscriptora que se comunicó con Raúl y mandó una ayuda para la salud de ella, para comprarle unas vitaminas. Pero pues hace un tiempo atrás Lucila se acercó a Raúl y le dijo que le entregara el dinero en efectivo si se podía. Y él pues como hacemos nosotros, consultamos con los suscriptores y en este caso pues la suscriptora dijo que mejor quedara en caja. Y que quedara pendiente para ver qué se hacía. Entonces ahora venimos a platicar cuál es la necesidad. Por lo que ella dijo es que necesita unos víveres y maíz. Entonces para ver si sigue eso o en sí es para otra cosa. Porque que ella lo explique y nosotros pues también porque si es así, si la suscriptora autoriza pues del fondo ese se le trae su despensa porque es lo que necesita. Ahora si la suscriptora dice que mejor se quede ahí siempre encaja para lo que ella dice o desde un principio dijo que era para vitaminas, pues para vitaminas. Pero sería bueno también escuchar la versión de Lucila. Sí, pues ahí sí que la verdad se ha acercado a nosotros a pedir el fondo que había o no el fondo que la ayuda que se haya quedado y perdón. Entonces para sus víveres entonces sería de preguntarle a Lucila porque como ella también cambió de opinión porque era para sus vitaminas. Y ya pues no sé por qué razón no la aceptó, ¿verdad? Para vitaminas o porque expliqué esto, expliqué ella, ¿verdad? Sería bueno. Porque la vez que pues se le, podría decir, se le informó de esa ayuda. Luego ella fue quien le dijo a Raúl que mejor se lo diera en efectivo, ¿verdad? Entonces ahora nuevamente ella dijo que mejor no se lo den en efectivo sino que en víveres porque no tiene nada para comer. Sí. Ajá. Pero como dijo Mercy, explicó, ¿verdad? Nosotros no podemos decir, ah bueno te lo doy o ah bueno voy a hacer esto porque igual siempre hay que consultar con la persona donante, ¿verdad? Sí, pues porque a veces ellos mandan específicamente para algo y ya cuando ellos lo quieren cambiar pues ya se les hace el aviso a los suscriptores si están de acuerdo pues nosotros compramos las cosas. Ahora si no pues queda para lo que desde un principio la suscriptora dijo. Vamos a platicar con Lucila para ver qué es lo que piensa. Ese día que se lo pidió a Raúl pues no se grabó porque nunca se iban a imaginar que Lucila pues se acercara a ellos. Pero ahora pues vamos a aclarar a ver cómo es que está la situación con ellos. Sí pues. Está pasando necesidad. Vamos a ver. ¡Luzila! Queremos platicar con vos. ¿Cómo te va Lucila? ¿Ah? ¿Cómo te va? Pues aquí paradita. ¡Ajá! Bien, gracias a Dios. Sí. Sí se ve. ¿De salud? Sí, nétido. Qué fresco se siente aquí. Me parece que te desechan agua tal vez, ¿verdad? Sí. Echan agua que se mantiene fresca. Sí, porque si no he hecho al barrer el polvazón. Ya cuando le saco mis camas, el polvazón. Lo sale en la chamarra. Ya vieron, hay que echar agua en el piso para que no se le... Este es polvazón. Ah, y la pacoa no hecha. Fíjate Lucila que hace unos días te acercaste a Raúl a ver si te podía dar un fondo que había para tu salud, una ayuda. Sí. Pues explicarnos acá, ¿verdad? Y también a la suscriptora, pues porque Raúl te dijo que iba a quedar pendiente. Ajá, entonces pues nosotros no sabíamos que tenía necesidad de despensa o algo así. O contaba que era lo que pensabas hacer con el dinero, porque por lo que tengo entendido que lo habías pedido en efectivo. ¿Primero? Pues sí, pero... Sí, de la música. Vamos a esperar. Pues sí, Lucila ya pasó la música, es que aquí andaba un camión. Solamente tú y tú y tú. Ay, está. Y a Lucila, ¿cómo le gusta que le digas un mero mero? Sí. Pues sí, Lucila, siguiendo con el tema, es que venía un camión ahí lleno de música. Vendiendo de verdura. Sí, siempre pasa vendiendo verdura aquí cada cuatro días. Igual que hayan jabalíes, va a ser lo que llega como que más seguidito, un día. Llegan los lunes por la madrugada y los jueves. Ah, dos días, a la semana. Pero veían también pico, así como estos. Y que allá es la parte de ella, la Zulema. La más fuerte de la Zulema. De la Zulema. Ahora voy a ser yo. Ahí está. Entonces, Lucila, para no desviarnos. El tema. Sí, es que yo, pues, ayer le llamé yo a... A Mister. Ajá. Le llamé yo a Mister Charlie y le comenté que si... Yo le dije, pues, si se podía o no, va. Como le dije yo a él, con hacer una pregunta, pues, no, uno no ofende a las personas, va. Y yo le comenté a él que si se podía, pues, agarrar ese fondo, que me podían de comprar mi maíz. Lo que pasa es que ahorita, pues, se terminó mi maíz y hasta el sábado le pagan a mi esposo. Ajá. Y entonces ayer puse la última medida. Entonces, por eso yo le hablé ayer a Mister Charlie. Entonces me dijo, él quedó pendiente, pues, no sé qué, si se puede o no, va. Lo que pasa es que, este, como la secretora te la había mandado para tus vitaminas, creo. Yo no te llamar, porque sí. ¿Cuánto fue más o menos lo que te entregaron o no te acordaste? ¿Cuánto fue lo que te mandó la señora? Esa ya tiene rato, va. Como 700 y resto. Ajá. Va, entonces, este, como, siempre se les pregunta a las suscriptoras cuando hay un cambio, de parte de los beneficiados. Ajá. Entonces, Raulín le preguntó a la suscriptora y dijo que, pues, pendiente a ver qué sí va a ser, va. O tal vez ella no se, es que ella tal vez no se supo especificar y nada más le dijo a Raul que quería, que si se le podía dar el dinero en efectivo, va. Pero ayer, pues, ya le llamó a Charlie y le explicó que era para una despensa. Entonces, a veces, pues, los suscriptores se entienden, va, y por el cariño que también les tienen a los beneficiados, saben que pasan necesidad como cualquier persona, hasta nosotros, va. Entonces, ahora, pues, Lucila lo está explicando, de que en sí necesita, pues, una despensa y maíz. Y como la primera vez que le pediste en efectivo fue que consultaron con la suscriptora. Pero eso de que ahora Lucila, pues, necesita su despensa fue ayer. Y, pues, este video es para que lo pueda ver la suscriptora, ¿verdad? Ya que lo estás explicando aquí. Y, pues, que ella decida si realmente se te da el dinero o se te trae de una vez el maíz. La despensa de que era. Ajá. O si algún suscriptor, pues, quiere apoyarla aquí a Lucila, ¿verdad? Con alguna su despensa o en lo que deseen. Ya que, pues, a veces está pasando por necesidad Lucila. Pues, el esposo de ella sí está trabajando, pero como lo explicó, todavía no recibe pago. Y ya no tiene nada. Solo un poquito, ¿verdad? A dos cuarenta, va, gato. Y para seguir subiendo. Solo eso tiene Lucila. Hasta mazanita rosa. ¡Tómale, mazana rosa! Comámonos un tomate. ¿Y me comámonos a tomámonos? Comámonos. Yo pensé que yo... Y ahorita con masticas está. Sí. Ajá. Va que tienes un poquito todavía. Sí, pues, para ajustar. Pero ahí a Dios le salen como unas veinte partidas nada más. Mucho. Y como vea, prácticamente son bastantes sus nenes. ¿Cuántos tenés, va? Sí, tres grandes. Tres, pues, para la nena todavía. Somos cinco, por todo. Ajá, pues. Tres varones y nosotros dos. Yoscientos gastillas se vuelan unos diez quetzales, va. Ah, sí. Para el desayuno, pues, cuando sí está él, diez quetzales, hasta doce. Se comen entre los cinco. Ajá. Ah, sí, porque si es así, por tiempo. Ajá, por tiempo. Sí. Sí, son treinta y seis al día. Ajá. Y me tiene más cuenta poner maíz. Sí, pues. Porque comprar no mucho tiene... Ah, no, porque de una libra de maíz se sale para tres tiempos, tal vez, ¿verdad? Tres libras pongo yo al día. Ajá. Libra por... Se comen libra, digamos, libra por tiempo, prácticamente, si se echa tres libras. Sí, pues. ¿Y de brinjol cuándo pones al día? Dos libras. Ajá. ¿Y cuánto te tomas? Para dos días. Como de ahí utilizo también para echar bastimentos. Bastimentos. Ajá. Pues, está difícil, ¿verdad? La necesidad aquí de... De Lucila. De Lucila. Sí, porque a veces, aunque esté trabajando el muchacho, pues, no alcanza para subir los quince días. ¿Y cada cuánto le pagas? ¿Quince o cada veintidós? Pues, ahí cada quince. Ajá. ¿Y por no pedirse las tiendas? ¿Ah? ¿No te gusta pedir las tiendas? Pues, pues, la quincena pasada sí fui a pedir como ahí, pues, ahí donde empezó él, pues, no teníamos como nosotros, entonces fuimos a hablarle a una doña que nos diera para quincena. Y la doñita dijo que sí estaba bueno, pero solo nomás a cuatrocientos. Ajá. O sea, que los cuatrocientos les iba a dar de... Sí, les da más caro, ¿eh? Ajá. Pero como lo han fiatado, los tiene un poquito más caro, ¿ah? Sí, pues. Bueno, entonces, ahí para dar suscriptor, la verdad que, pues, le hizo esta donación a Lucila, pues, si nos da... Bueno, le da a Raúl, es que tengo que hacer eso única con él. Una respuesta, pues, nosotros te traemos o te explicamos. Cualquier cosa, ¿verdad, Lucila? Y si alguien más te desea apoyar, eh, otro suscriptor o suscriptora, va con una despensa, pues, también, muchas gracias, se lo vamos a traer con mucho gusto. Sí, por qué. Vamos a sacarnos a la espera de la suscriptora. Ya le dijo que iba a subir el video luego, ¿verdad? Para que la suscriptora lo vea y ya, pues, si dice que sí, pues, nosotros con mucho gusto traemos la... la despensa. Vamos a ver qué es lo que le dice él a Raúlín. Va, está bien. Bueno, nos vemos, Lucila. Adiós. 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 Adiós.